¡Bienvenido a la venganza de los electroalces pop! El personaje de Jonathan Majors apenas fue presentado en la serie de Loki, pero en sus 6 episodios logró ser el causante de muchas complicaciones en la Timberlands Authority, y fue gracias a Sylvie que el asesinarlo parece que cambió por completo el destino de este lugar. Ahora que más del destino del universo cinematográfico de Marvel fue revelado con su próximo calendario, sabemos que este actor junto con su personaje será una especie de sucesor potencial de Thanos para esta saga dentro del universo cinematográfico de Marvel. Kang dentro de los cómics tiene una gran capacidad de viajar en el tiempo, y tal parece que esta nueva interpretación en los live action lo van a convertir más en un viajero del multiverso. Sabemos con certeza que Kang aparecerá en Ant-Man and the Wasp Quantumania en el 2023, y Jonathan Majors lo volverá a interpretar, pero aún no sabemos del todo todas las intenciones y el verdadero plan de Kang el Conquistador. Dentro de los cómics este villano tiene una larga trayectoria y como mencionamos sus planes suelen involucrar viajes en el tiempo, ahora en estas historias es importante mencionar su verdadero nombre, el cual es Nathaniel Richards, si, Richards. Y es que antes de que Kang fuera Kang, Nathaniel era un genio del siglo 31 que estudiaba robótica y los viajes en el tiempo, pero así como nos lo presentó la serie de Loki con el personaje de He Who Remains, no es el único Nathaniel Richards que existe, hay otras versiones del personaje que han estado viajando por el tiempo. La versión específica que pertenece al universo 616 es conocido como el Benefactor, ahora con el apellido Richards es imposible no relacionarlo con otro Richards, también conocido en el universo de Marvel por cierto, y es que muchos dicen que el descendiente de Reed Richards, mejor conocido como Mr. Fantastic, es el mismo Kang, pero también hay otros momentos que se relacionan con Doctor Doom. La verdad es que ha jugado tanto con los viajes en el tiempo que es imposible ya a veces rastrear toda su historia, y esto es una conexión que aún tenemos que ver como lo adaptará Marvel, o sea, estamos hablando de que Dark es un cuento infantil al lado de todo lo que ha hecho Kang el Conquistador en los cómics, lo importante es que eventualmente se convierte en Kang el Conquistador, o por lo menos una de sus variantes lo hace. Lo que vimos al final de Loki nos dejó claro que esta primera versión que conocimos aún no es Kang el Conquistador, solo fue una variante del personaje, pero dicho esto pudimos visilumbrar a nivel de cameo lo que parece ser el verdadero Kang al final del episodio. Loki después de descubrir que la Timberines Authority no tiene idea de quién es, descubrió que las estatuas originales han sido reemplazadas por una variante que podría tratarse de Kang. Para la secuela de Ant-Man a The Wasp Quantumania, tomará lugar dentro del reino cuántico, y ahí es donde volverá Jonathan Majors con esta nueva variante, este reino cuántico del universo cinematográfico de Marvel es la mezcla de varios lugares de los cómics. Por lo que se vio en el tráiler de Ant-Man nos dejaron ver que esta variante que está en el reino cuántico ya ha estado viajando en el tiempo y hasta ha estado en otras dimensiones. Este personaje parece percibir el tiempo de una manera diferente, no lo ve de una forma lineal como la mayoría de las personas, porque ha podido experimentar mucho más que todos. Cuando se encuentra con Scott Lang no parece ni siquiera recordar si ya se ha enfrentado a los Avengers antes, seguramente porque al saltar entre realidades y entre diferentes puntos del tiempo, es muy probable que ya los enfrentó en otras ocasiones. Sabemos que los viajes en el tiempo dentro del universo cinematográfico de Marvel funcionan de una manera diferente y en la serie de Loki nos mostraron cómo estas líneas temporales son más bien algo cíclico. Así que este Kang de Quantumania tiene un mayor entendimiento de esto y lo está usando ya a su favor. Ahora, este conocimiento de otras realidades le dará una ventaja en el futuro a Kang que no podemos no mencionar. Y es que si múltiples veces se ha enfrentado a los Avengers y ya los ha matado en otras ocasiones, quiere decir que ya conoce a estos héroes, sabe de sus poderes y debilidades, y estamos seguros de que esto hará que sea un villano mucho más difícil de enfrentar en la pantalla. Si ya conoce también a sus oponentes, no habrá sorpresas. Y con estos conocimientos y con la revelación de que ha estado en otras dimensiones, son un par de pistas que nos ayudan a entender que la variante de Kang que veremos en Quantumania, se trata de Kang el Conquistador, y esto lo hace más sencillo comenzar a ver hacia dónde va su plan, o al menos comenzar a ver a este personaje y conocerlo. Está en estos momentos en un lugar de partida que seguramente le permite explorar otras realidades, pero que ya se nos ha revelado cómo es que en el Reino Cuántico tiene la capacidad de experimentar todo el tiempo de otra manera, y fue gracias al Reino Cuántico que los Avengers pudieron viajar en el tiempo y salvar al mundo entero, es más, al universo entero en Avengers Endgame. Este lugar podría ser una especie de portal de diferentes realidades, algo así como lo que América Chávez puede hacer con sus poderes, y seguramente Kang se encuentra aquí creando su propia sagrada línea temporal. Recordemos que He Who Remains fue quien estaba a cargo de toda la Time Marines Authority, y quien trataba de mantenerlo todo en una sola línea, acabando con todo lo que se desviara de esta y formara otras líneas temporales, supuestamente para acabar con todo posible evento que desencadenara una guerra multiversal, y no solo porque esto le preocupara, sino porque de otros universos es de donde provenían otros Kanks, que como él, querían tomar el poder y gobernarlo todo. Aunque las cosas no funcionen de manera lineal, sí hay varios eventos que por lo menos en el universo cinematográfico de Marvel tenemos que tomar de manera cronológica, y es que previo a la serie de Loki, todo parecía estar contenido en una sola línea temporal. Al menos esto es lo que nos explicaron en esta serie, y después de la muerte de He Who Remains, pudimos ver que en los monitores, como estas líneas temporales comenzaron a separarse, y ahora gracias al multiverso de la locura de Doctor Strange, podemos ver que no solo es un hecho que existen otras realidades, sino que están sucediendo incursiones, que es el choque de otras realidades. Esto no lo sabemos del todo, pero podría ser algo que la Tamborines Authority estaba logrando evitar. Al podar estos eventos Nexus, que podrían separarse de la sagrada línea temporal, evitaban no solo la existencia de otras realidades, sino el choque de estas. Esta situación pone en peligro a todas las realidades, porque cualquiera puede chocar con otra, y ser prácticamente destruida. Podríamos estar viendo esta lucha entre Kanks, que seguramente se verá con mucho más detalle en la película de Avengers La Dinastía de Kang, donde como explicó He Who Remains, las diferentes variantes de Kang están luchando entre sí, para ver quién de ellos logra obtener el poder de los demás, y quién más adelante será quien veamos como nueva cabeza de la Tamborines Authority. Seguramente el Kang que se verá en Quantumania, está comenzando a prepararse para enfrentarse a otras variantes, o incluso este lugar del reino cuántico, puede estar desconectado del resto de las realidades, por la manera en que puede conectarse con otros puntos del tiempo y del multiverso, y desde aquí Kang puede estar en un punto ciego para con el resto de las variantes, que puedan estar intentando buscarlo, y claro, que está a salvo de cualquier tipo de incursiones que puedan suceder en las otras realidades. Necesita aislar y crear su propia línea temporal, y ya una de sus variantes consiguió este objetivo. Ahora será esta variante de Nathaniel Richards, mejor conocido como Kang el Conquistador, quien está buscando el poder de aislar y controlar esta línea temporal. Dentro del reino cuántico seguramente ha estado planteando y avanzando más en su plan. Al final del día, es el lugar donde el concepto del espacio y el tiempo se vuelve irrelevante, al menos de acuerdo a Hank Pym. Y si nos tomamos un poco más literal esta definición, es como se la describió Mobius en Mobius a Loki. Así que no sería del todo extraño pensar que la TBA y Chronopolis, la ciudad donde los cómics se localiza la TBA, están escondidas en el reino cuántico. La intención de Kang podría ser utilizar estas propiedades del reino cuántico, que no parece que existan muchos lugares donde uno se pueda aislar de la temporalidad, y ahora tratar de usarlas a su favor para no solo crear y aislar su propia línea temporal, sino que podría incluso estar creando una nueva Time Variance Authority para proteger su creación. Al menos esto fue lo que hizo He Who Remains, que no fue tan claro en describir qué fue lo que hizo para ganarles a sus otras variantes, ni cómo es que logró unificar todas las líneas temporales, pero sí consideramos que Chronopolis podría estar escondida dentro del reino cuántico, y podría ser que algo de este plan ya se haya llevado a cabo antes y funcionó. El final de Loki tras la muerte de esta variante nos demuestra que volverá a ocurrir. Hay una nueva variante de Kang que se levantará sobre las demás, y que terminará por tomar el control de la Time Variance Authority, pero hay algo más que está en camino, porque toda esta parte del plan de Kang hasta cierto punto lo pudimos ver que He Who Remains lo logró, pero este personaje al final fue vencido. Lo que nos mostró Loki es que a pesar de controlar y conocer todo lo que iba a ocurrir, He Who Remains llegó a un punto en el tiempo donde ya no estaba en el control de esta línea temporal, y donde ya desconocía todo lo que iba a ocurrir. Si un nuevo Kang logra llevar a cabo esta parte del plan, seguramente trataría de evitar este error de He Who Remains, y para poder conocer todo esto, lo ideal para el personaje sería poder viajar en el tiempo sin crear una línea alterna, sin crear otra realidad que tenga una versión de sí mismo. Crear una tecnología como esta seguramente sería vital para todas las intenciones de Kang, y podría estar tratando de desarrollarla en el reino cuántico. Es un personaje complejo y que llega acompañado de conceptos nuevos dentro de la ficción de Marvel, pero su objetivo general siempre ha sido gobernarlo todo. No por nada se le conoce como Kang el Conquistador, así que gobernar por sobre una línea temporal, evitando los errores de sus predecesores y seguir viajando en el tiempo sin alterarlo, seguramente son cosas que serán necesarias para esta nueva variante, que está tratando de alzarse por sobre las demás versiones. El camino de Kang seguramente lo veremos evolucionar poco a poco dentro de los diferentes proyectos del MCU, y no será hasta la fase 6 que seguramente mucho de este plan se ha revelado. Preparándonos para el gran evento que serán las dos películas de los Avengers que sucederán en esta fase 6, los cuales son Avengers la Dinastía de Kang, y el gran evento que esperamos que será Avengers Secret Wars. Pero de igual manera, si te interesa conocer la mega filtración de la trama de la serie de Iron Heart, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre acabas de ver la venganza de los eventualces pop, so say we all.